¿Qué es la sociedad mendocina del 2020? Y esa tiene que ser una de las banderas de la próxima gestión. También otra de las banderas que debemos levantar es lo formativo. La compañera Peque señalaba recién que en el 2019, si hacemos las cosas bien, estaremos nuevamente en el gobierno. Pero lamento decir que con eso no alcanza, que hay que formarnos, que hay que prepararnos. Porque ese 2019 va a necesitar de muchos capitanes y de muchas capitanas de tormenta que puedan hacer frente a la destrucción del aparato productivo y del Estado que ha generado la oligarquía. El partido tiene que poderle ofrecer a los mendocinos una opción de una Mendoza federal, equitativa, con perspectiva de género, autosustentable. No vamos a encontrar una provincia como la que dejamos nosotros. No vamos a encontrar un país como el que encontramos nosotros. La larga noche de la miseria macrista nos va a dejar un país destruido. Y nuestra responsabilidad histórica es dejar de lado las apetencias personales y ponernos todos juntos, todas juntas, a construir la vida que es necesaria. Vamos a estar recorriendo toda la provincia, pero diciéndole algo a los dirigentes. Nosotros no vinimos a ser decorados. Nosotros no vinimos a ordenar los actos. Tenemos compañeros y compañeras que tienen las capacidades desde el 2019 a ocupar municipios, a ocupar bancos. Pero les pido a los compañeros de la conducción que entiendan el cambio de época que se viene. Es necesario renovar. Que una muestra muy grande de los compañeros de Maipú. Creo que hay que tomar nota de eso. La sociedad nos pide, la sociedad nos pide que seamos horizontales, que seamos transparentes y que demos un mensaje claro. En el 2019 el peronismo volverá a ser gestión. Pero la mayor capacidad que tiene el peronismo es la de, además de ser gestión, sostenerse en el tiempo. Vendrán muchos años y que van a ser de transformación y de que se vuelva a abrir la puerta de la justicia social para todos los mendocinos y para todas las mendocinas. Muchas gracias compañeros. ¡Felicidades!